Ah, hola. Creo que este año fue especial porque una que el torneo estaba muy competitivo, muy buenos equipos. Haber obtenido nuestra propia camiseta, que eso es un orgullo para todas. El club que siempre nos apoya. Son muchas sensaciones, mucha felicidad por el trabajo, por tener una entrenadora mujer. La verdad es que es muy emocionante. No, a medida que fueron pateando las chicas, como que ay dios, dije no, yo no quería saber nada con patear. Ella venía errando en dos finales seguidas, penal. Como que no venía con una buena racha. Faltaban dos y nos peleamos ahí con mi compañera Mayra, a ver quién iba. Y bueno, primero fue ella y después me dice, amiga, te toca a vos. Así que nada, lo más importante es que fui a patear tranquila. Elegí un palo y ahí fui firme. Muy positivo porque se armó un grupo hermoso. Mucho compañerismo, todas por un mismo lado, ayudando a la profe. Estar siempre a disposición de ella y obtener el título con el club. Y bueno, ahora la Copa Córdoba también. La verdad es que muy feliz porque fue un año excelente para, más que nada, grupalmente. Y lo que viene, esperemos que todos deseamos poder entrar en AFA. Creo que tenemos un gran equipo, mucha gente que trabaja y nos apoya. El club que está siempre a disposición de lo que necesitamos. Así que bueno, ojalá que ese sueño se pueda cumplir. ¿Estuvo bien? ¿Estuvo bien?